Bueno, después de 15 años esperando por un multiuso, no digo yo que se nos rieguen los muchachos. Eso es lo que ha pasado justamente en el municipio de Enriquillo, donde deportistas están diciendo que tienen más de una década esperando un famoso multiuso. Eso es ahí en Barahona. Así que vamos justamente en esta noticia allá, a Barahona. Junior Félix nos tiene los detalles. De forma pacífica, jóvenes deportistas recorrieron las principales calles de su comunidad con carteles, exigiendo la terminación del multiuso que tiene 15 años paralizado. Estamos encabezando una lucha que empezó ayer, pero que no tiene límite, ni fecha límite para pararnos, hasta que consigamos lo que queremos, que es la terminación de este multiuso. Adolescentes y adultos, de forma civilizada, llaman a la sensatez del ministro de Deportes para que le cumplan su deseo de tener un espacio para alejar a la juventud de los vicios y ayudarlos a formarse en distintas disciplinas. Al ministro de Deportes, el señor Danilo Díaz, hoy le estamos pidiendo la reconstrucción o la construcción de nuestro multiuso, que está en total abandono. El campo deportivo, como se puede apreciar, está a más de un 60% avanzado, pero algunas partes se han ido deteriorando a través de los años que tienen abandono. Esta obra se inició en conjunto con otros de la región sur que tienen varios años terminados y sin embargo, éste lo han dejado a su suerte. Desde Enriquillo, provincia Barahona, Junior Félix NCDN.